Ya llegó Vicenta Hernández Haddad, nuestra psicóloga favorita, consentida, especialista en educación sexual. Bienvenida. Muchas gracias. A ver, la semana pasada desaparece una niña de nombre Giselle, tenía 11 años. Y menciono este caso porque yo quisiera que fuera el último del que tuviéramos que hablar. Creo que nos ha roto el corazón a la mayoría de las personas. Giselle fue a un café internet, a un cibercafé, muy cerquita de su casa, ahí digamos a una cuadra o una cosa por el estilo, un lugar al que iba frecuentemente. Iba a llevar, iba a comunicarse con alguno de sus dos padres por medio de mensaje para quedarse de ver un poquito después en X esquina. Ese señor que están viendo ahorita en su pantalla es el dueño del cibercafé donde esta chiquita de nombre Giselle llegó. El tipo este, horrendo, en determinado momento le dice a Giselle, oye, ¿por qué no? Te vienes a tomar un refresco a la casa porque está haciendo mucho calor. Giselle entra a la casa de este señor y de ahí sale hasta la noche envuelta en una tela que después se supo que eran las mismas cortinas del cibercafé. Giselle, cuando sale de este lugar, de la casa de este hombre, ya iba muerta, la violó, la golpeó, la estranguló y en la noche la subió en su coche y la fue a botar a quien sabe dónde. Esta historia se repite y se repite y se repite, pero parece que últimamente el demonio anda suelto porque de verdad es que los casos ya son todos los días, todos los días, todos los días, en diferentes localidades, en diferentes partes. Y yo me preguntaba, Vicenta, si Giselle no hubiera aceptado el refresco, una niña de 11 años ingenua, no hubiera aceptado el refresco de este tipo, tal vez ahorita estaría en la escuela como le correspondería estar. Sí, es muy complejo este tema porque sí, efectivamente, lo ideal hubiera sido que no aceptara un refresco. Me imagino que era una persona a la que ella ya conocía con cierta frecuencia porque pudo haber sido el cibercafé a donde ella iba a hacer tareas, no sé exactamente, pero pues finalmente un cibercafé es utilizado por muchísimas familias que no cuentan con el equipo en casa. Y esto lo aclaro porque de pronto revictimizamos a las personas. Es que por qué fue sola, es que por qué aceptó el refresco, es que por qué la dejan salir sin un adulto. No conocemos la dinámica de cada familia. México es un país con una gran diversidad de familias en la que lo mismo son criadas por los abuelos que por una mamá soltera, un papá soltero, donde hay muchos hermanos, hay menos hermanos, hay papás que ambos trabajan, hay papás que de pronto hasta viajan y dejan con un tío o una tía a los hijos. Entonces no sabemos exactamente qué necesidades tiene cada familia. Lo que sí sabemos es que nos está faltando darle todavía más herramientas a nuestros niños y niñas y adolescentes acerca de por mucho que conozcas a esta persona, no llegues a mayor intimidad con esa persona. Intimidad no significa sexual nada más, sino esta parte de ya pasarte a tomar un refresco, si es que este hubiera sido el caso, o por ejemplo de que ya quieren intercambiar a lo mejor fotografías. Son tantas las formas en que un hombre como este que tú acabas de proyectar en la pantalla, son tantas las artimañas que tienen que no llegamos a hacer un manual de todo lo que pueden manipular. Lo que sí sabemos es que mientras mayor distancia física, emocional tengamos con las personas, más sano y más posibilidades de estar a salvo vamos a tener jóvenes y grandes. Claro, sin negar, sin responsabilizarnos por completo, digamos nosotros tenemos nuestra parte de responsabilidad es cuidarnos ante la embestida brutal que estamos viviendo las mujeres en México, cuidar a nuestras hijas y a nuestros hijos, porque no nada más se cometen estos delitos en contra de los niños, sin negar que las autoridades tendrían que ser aún más drásticas tanto en las penas como en la supervisión de los espacios públicos, etc. Y por supuesto sin negar el asco de persona que era este hombre y que en él se reflejan muchos otros, me quedo pensando ¿qué pasa por la mente de un hombre como este asqueroso que estamos viendo en este momento? ¿Qué pasa que teniendo un negocio y una supuesta vida decente se siente con el derecho de tomar no solo la inocencia de una niña sino además de estrangularla y matarla? Fíjate que bien dicen que a las pérdidas y a las muertes hay que darles mucho sentido y cuando uno está en un duelo muy profundo uno siente que qué sentido le puedo dar a esta pérdida tan grande que estoy viviendo cuando siento el alma desgarrada. Pero creo que esta muerte también podríamos darle un sentido en esta parte de este señor para muchos a partir de ahorita que ya es señalado como un probable culpable. Pues él ya confesó, él fue el que dijo que la invitó a tomar el refresco que efectivamente la violó, la golpeó y después la estranguló y que esperó hasta la noche para sacarla envuelta en esta tela. Y bueno aquí yo me iría aquí a dos aspectos que me parecen muy importantes, por un lado muchas personas que lo pudieron haber conocido antes podrían haber tenido un buen concepto de él, pero yo leía hoy la nota y algunas personas decían que era un perverso sexual porque veía pornografía. Aquí hemos manejado el tema de que el hecho de que alguien vea pornografía no lo convierte en un abusador sexual, un violador, un perverso sexual. Pero también me quedo pensando si tantas personas están declarando ahorita que este señor era un morboso y que veía pornografía, ¿cómo estaban enterados? ¿Será que lo hacía de manera abierta en el cibercafé donde había menores? Entonces yo invitaría a la sociedad esta reflexión de no nos quedemos callados Pita, porque si yo estoy viendo algo que no me gusta en el cibercafé, en la oficina, en la parada de un autobús, lo que sea, es hacer algo y no quedarme nada más con la sospecha de que algo puede estar pasando, pero ¿para qué me meto? Y hoy tenemos que lamentar una muerte más de una jovencita. Por otro lado decías que este hombre que tenía un negocio, que probablemente tenía una familia, y no sabemos si él era una persona que no había cometido jamás una situación como esta, lo cual no le quita la responsabilidad de lo que ya hizo ahora. Pero sí te puedo decir que hay personas que pueden tener una vida aparentemente normal y que uno no notaría nada. Por eso es que se habla mucho de que un agresor sexual aprovecha a veces el momento que se le presenta, algunas veces es con premeditación y muchas veces es porque la situación que se está dando le genera toda una excitación que lo puede llevar a perder ese control. Insisto, eso no quiere decir que no sea responsable, es completamente responsable. Vamos a ver otro caso que está muy fresco. Ayer justamente una mujer logra escapar, se sube a un camión, el camión viene solo, el chofer toma por otras calles, la mujer dice aquí está pasando algo raro, el hombre para el camión y se le viene encima. Ella, el relato que estamos viendo en este momento, la cara la tiene desfigurada de la golpiza que le metió el hombre, la mujer no puede ni respirar contando aterrada lo que le sucedió y cómo logró zafarse del tipo. Gracias a la descripción que dio y que era un chofer de esta ruta, lo atraparon, lo agarraron gracias a Dios. Ahora esperemos ver cuáles son los cargos y cuáles son las penas que tiene que purgar y que ojalá sean ejemplares, tanto para este como para el otro. El tema es, en todo momento estamos expuestas, Vicenta, en todo momento, cuando vamos a trabajar, cuando vamos a la escuela, cuando regresamos, cuando vamos a la tortillería por cinco pesos de tortillas, al cibercafé hacer la tarea, cómo podemos, sobre todo a nuestras hijas y a nuestros hijos, porque insisto, esto le pasa también a los niños, cómo podemos protegerlos, qué les podemos decir, cómo los enseñamos. Sí, mira, yo creo que cuando se trata de menores de edad, sí tenemos que insistir en que hay ciertos horarios en los que podrían salir y no salir solos. Sí, porque hay lugares donde son confiables, hay colonias donde todo mundo se conoce y donde ir a la farmacia, a la papelería, al cibercafé, son cosas cotidianas en esas zonas. Entonces, dependiendo de cada área, habría que ver qué tan factible es que salgan. Sé que lo que voy a decir ahorita puede ser cuestionable para muchas personas, porque pareciera que lo que estoy diciendo es no dejen salir a los jóvenes o a las mujeres. No, yo digo que sí, tenemos todo el derecho a salir, solo que estamos en un momento de alerta que no la ha emitido el gobierno, pero sí estamos hablando de un asunto muy delicado donde las mujeres y niñas están en un riesgo como pocas veces se ha visto en la historia de México. Era un monstruo que ahí estaba y se bañaba y se peinaba en el gobierno, pero no salía a la luz como sale ahora. La chavita que vimos ahorita en el video es una chavita muy valiente con un muy buen pronóstico de recuperación, porque además de que logró defenderse hasta en la medida de lo posible, rápido coincidió que alguien la escucha, que ella puede hablar todo lo que puede hablar con tanto dolor y que eso le ayuda a descargar algo que en muchos casos, porque historias como estas son miles, solo que llegan a su casa, se meten a bañar, se duermen para negar la realidad y nadie se entera que vivieron lo que pasó. Exactamente. También, por supuesto, estás al tanto de que hay alrededor de 150 denuncias de mujeres de diferentes edades, pero sobre todo alrededor de los 15 y los 16 años, que dicen que estuvieron a punto de ser secuestradas por un grupo de muchachos o de hombres que de hecho les ponían precio. O sea, por esta nos van a dar más, por esta nos van a dar como unos 20 y que se les acercan en grupo, digamos, y quedan imposibilitadas de zafarse. Y la otra es el que te llega y te agarra del brazo y te dice, te callas la boca y cuando ella empieza a gritar, ya mi amor, cálmate, cálmate, no me hagas estos dramas, ya vámonos a la casa. Desgraciadamente, de todas estas 150 aproximadamente que se han hablado mucho en Facebook y que están ellas mismas dando su testimonio, nada más dos se han presentado ante el Ministerio Público a declarar lo sucedido. Vuelvo a lo mismo. Esto no exime que el gobierno tenga que poner más seguridad, o sea, ya enterándote de cómo están las cosas, aunque no tengas aún las denuncias, pero caramba, esto es más allá de un rumor, hay gente que está diciendo, sí, a mí me pasó, y que tengan que poner más vigilancia y todo. Por eso está el tema de que, insisto, en todo momento estamos en peligro. Ahora, no decimos, ¿por qué no lo decimos? Mira, en primer lugar es porque el sentimiento de culpa es de las primeras cosas que se instalan en el ser humano, tanto cuando hay una pérdida por muerte, como cuando hay una agresión sexual, porque culturalmente nos han metido la idea de que uno tendría que ser la que se cuide, por un lado, y que de alguna manera uno provoca las cosas. Y esto es un error, por supuesto, pensar que las mujeres estemos provocando. Las mujeres tendríamos todo el derecho de ir vestidas de la manera que quisiéramos. Nadie se imagina que la Vicenta de 64 años anduvo de hot pants caminando por Félix Cuevas e insurgentes cuando tenía 18, 24 años de edad. Y ahorita ya viene el verano, y viene un verano muy caliente. ¿Y qué? ¿Te vas a tener que vestir, ahora sí que con una burca? No, podemos salir en shorts a la calle porque tenemos caliente. Estamos platicando con Vicenta Hernández Haddad, ella es psicóloga especializada en educación sexual, sobre todo para adolescentes, niños y adolescentes. A ver, lo que está pasando ahorita en contra de las mujeres, creo que rebasa lo imaginable. No es nuevo. Yo me acuerdo de niña, que era ir a la tiendita y no faltaba el que te venía y te decía una cosa horrible. Me acabó perfecto tener siete años y escuchar unas cosas así que ni siquiera alcanzas a captar. Pero que sabes que algo está mal, lo sabes, lo intuyes. Recuerdo también haber bajado a buscar a una amiguita y que su hermano ya, un hombre mayor, la forma en la que quería que hacer que yo pasara era de, no, Pita, corre, aquí hay peligro. Uno sí alcanza un poquito a intuir algunas cosas. De forma tal que, bueno, empiezo a crecer, ¿no? Y ya entonces era irte solita a la parada del camión para irte a la secundaria. No hubo un día en el que no me tocara un exhibicionista. No hubo un solo día que no me tocara un exhibicionista. Entonces empiezas a crecer con mucha miedo y con mucha angustia y a salir a la calle con mucho miedo y con mucha angustia. Yo sabiendo todo esto, decidí que yo a mi hija no la iba a dejar sola. Entonces, en mi familia y mis amigos me decían, madre, sobreprotectora. Y yo les decía, no, no soy sobreprotectora. O sea, simplemente, ¿por qué voy a dejar que se vaya sola para que le metan mano, no? Si yo puedo ir con ella y cuidar que nadie se le acerque y cuidarle su desarrollo infantil, adolescente y todo. ¿Hasta qué punto los papás, los tutores, podemos hacer este trabajo de ser los barandales, de ser la reja que no permita que los depredadores abusen de nuestros hijos? Mira, además, fuiste muy afortunada en ese momento y tu hija también, Pita, porque tuviste la oportunidad de hacerlo. Sí. Pero en este país, la inmensa mayoría de las mamás y los papás no pueden estar acompañándolos en esta ida y venida de la escuela. Entonces, por eso le tenemos que apostar más a la reeducación, a que dejemos de pensar que solo la mujer se tiene que cuidar, que el hombre tiene que cuidar también su control de impulsos, que sí, me puedo imaginar... Si no son animales salvajes. Claro, esa es la gran diferencia entre el ser un animal racional y no racional. Entonces, los hombres tienen que estar reeducados en el sentido de no porque veas unos pechos preciosos o no preciosos tienes derecho a quedártelos viendo e incluso creer que tienes derecho a tocárselos. No porque creas que una mujer tiene una muy buena nalga, como cotidianamente lo dicen entre ellos, tienes derecho a quedártelas viendo y a quedárselas sobar. No tienes derecho a estar viendo a ver en qué momento se descuida la persona para verle la entrepierna, los calzones, a ver qué otra cosa puedes observar. Entonces, creo que las mujeres tenemos una gran responsabilidad. Eso no quiere decir que los hombres no, pero una gran responsabilidad de parar a tiempo las cosas cuando no nos gustan. Es decir, no me gusta la mirada que tú, amigo, papá de mi amiga, jefe, vecino, o podría ser de parte de otra mujer, no me gusta la manera en que me estás viendo. Dilo, fulanita, fulanito, no me agrada la manera en que me ves. No me agradan tus comentarios de halago, me siento incómoda, te pido que no lo vuelvas a hacer. Pero es que estás chulísima, sí, pero no me gusta que me lo estés diciendo. Te pido que te abstengas de esos comentarios. El problema de cuando un hijo o una hija crece sobreprotegido es que esté esperando a que papá y mamá hagan eso. Y yo le apuesto mucho a que las niñas y los niños, desde muy pequeños, tengan la capacidad de decir no me gusta, no te quiero dar un beso, no te quiero dar un abrazo. Y que además observemos, porque en las familias lamentablemente se ha perdido mucho de la comunicación por la dinámica que llevamos de horarios extensos, responsabilidades escolares, responsabilidades económicas, etc. Y de pronto se nos olvida que sentarnos a jugar lotería, dominó, turista, algo así, nos puede dar la pauta de qué tan concentrado veo a mi hijo, qué tan dispersa la veo ahora a la hija, qué tanto lo veo motivado, a ella qué tanto la veo que no está como interactuando, si no está más pendiente del celular, un montón de datos que nos pueden arrojar ciertos puntos de alerta para ver en dónde tengo que poner énfasis. Y además siempre en esto de no te metas a lugares conocidos o no conocidos sin que sepa yo que tú entraste a esto. Sí, incluso a mí me parece que en esto de te ofrezco un refresco, déjeme le voy a avisar a mi mamá, déjeme le voy a avisar a mi papá. Pero el problema de los adolescentes o pre-adolescentes también es que sienten que pedirle permiso a los papás es verse infantiles. Y los agresores sexuales son muy buenos para detectar esos puntos y dicen, Ay, Pita, pensé que eras una mujer más madura, no creí que a tus 17 años todavía le pidieras permiso a tu mamá o a tu papá, déjalo ahí. Y entonces aparte la chica se queda con que me vio inmadura. Siempre vean cómo el tema de la culpa lo van moviendo muy bien estos agresores. Ok, entonces nosotros como papás, ¿qué es lo que les tenemos que decir a nuestros hijos? O sea, ¿qué tanto les tenemos que decir del peligro que hay afuera y qué les debemos de enseñar o cómo ir moldeándolos para que efectivamente en esta época de gran peligro estén protegidos aunque no estemos pegados con ellos? Empezando por decirles, esto no les pasa a las tontas, mensas, porque de pronto a veces hasta entre las mismas mujeres dicen, Ay, qué tonta, ay, por mensa. Igual pasa cuando hacen sexting y que andan circulando las fotos dicen, lo hizo porque es una zorra. Decir una palabra sí zorra es de las peores palabras discriminatorias hacia la mujer y creo que en la medida en que la sociedad dejemos de utilizar palabras que discriminan a la mujer y al hombre también... Empezando por nosotras mismas, en vez de decir, ay, esa es una zorra. Sí, por eso le pasó, ¿qué andaba haciendo allá? En la medida en que dejemos de discriminarnos vamos a tener muchísimo más capacidad de ver las cosas de riesgo y con mayor tiempo de anticipación. Entonces, no discriminarnos entre nosotras, la otra parte es estar alerta de qué cosas creo. Si yo vine al cibercafé, ya no tengo que pasar a este siguiente punto, ¿no? Si yo, el papá de mi amiga pasó por nosotras, pues la que se iría adelante con el papá es la hija, no yo. O sea, que aprendan esta sensibilidad, esta capacidad de darse cuenta. ¿Cómo se los decimos? Así, hazte caso, hay cosas de sentido común. Tú, hijita, me ves que yo no ando abrazando ni sentando pegada mía a tus amigas. Lo mismo espero de los papás, maestros con los que tú convivas. Sí, va a haber personas que te quieran halagar. Aprende a reconocer cuando alguien te dice, oye, qué bonita te estás poniendo, muchas gracias. Oye, pero es que, ¿sabe qué? Hasta ahí. Sí, claro. Sí, una cosa es que a lo mejor un papá nos pasa a las mujeres que decimos, oye, qué linda se está poniendo tu hija. Sí, pues es muy diferente a, uy, cómo has crecido, chachita. Sí, o que a lo mejor ni lo dicen en ese tono, pero ya es con tanta insistencia que la chava se va quedando vulnerada. Y en lugar de tener la fuerza de decirlo y ponerle límites, se va quedando hasta con temor a esa persona. Y esa persona detecta el temor que tiene la chica o el chico. Y eso le da la fuerza. Y eso le da la fuerza. Tenemos algunas medidas que nos mandaste. Son algunas medidas de prevención. Sí. Una sería enseñar a los niños que nadie, conocidos o desconocidos, puede tocar su cuerpo, ni que hagan caricias que lo incomoden. Sí, y ya sean caricias o besos o lamer o lo que sea, ¿no? Que si sus hijos les manifiestan que hay personas que lo molesten, no desestimarlo, como he escuchado que de pronto dicen, ay, no seas payasa, tu tío te abraza de tal manera que por cariño, pero déjate abrazar. Procurar no perder de vista a los hijos en eventos masivos. Yo cuando doy mis eventos en un hotel les digo, acuérdense que los pederastas también checan a dónde vienen los jóvenes. Pónganse muy atentos, ¿no? Es correcto. ¿Hay más medidas o eran esas tres las importantes? Vamos a verlas de una vez. Este, porque es que de verdad aquí tenemos que trabajar todos. La cuatro sería entonces... Sí, este que es muy común que las familias hagan que dame un beso y a cambio te compro un chocolate. Esto hay que dejarlo de promover. Los niños y adolescentes tienen que saber que no reciben nada, ningún regalo a cambio de intercambios de cariño. Gracias, obesos. Informarles la importancia que nadie puede tomarles fotografías sin sus consentimientos y sobre todo, que ellos sepan que tampoco deben de promover fotografías de ellos hacia otras personas, ¿no? Correcto. Y vigilar los sitios web que visitan sus hijos. Esto es quizás de las broncas más grandes que tenemos, Pita. Los niños y adolescentes creen que los papás no tienen derecho a revisar sus celulares y sus tabletas, etc. La PGR los sugiere desde hace años. Tienes que supervisar por lo menos una vez a la semana qué hay en la computadora de tus hijos o celulares. Ok. ¿Esta supervisión es abierta delante de ellos o es cuando ellos se van a la escuela o en la noche o algo así? Lo que se sugiere es que la computadora y uso de celulares y esto sea en lugares abiertos. Se habla del síndrome del dormitorio en España porque dicen que en dónde están corriendo el mayor peligro cuando están en la recámara, porque ya todos estamos en paz en la casa y entonces a esa hora empiezan a curiosear y se siguen y se siguen a un montón de ligas y ahí es donde están los mayores riesgos. Entonces, que sepan que los celulares se apagan a determinada hora y no pueden estar en contacto con desconocidos. ¿Y qué opinarías de esto? A ver, la computadora es para todos, ¿correcto? O sea, a lo mejor a ti te toca a tal hora y a tal hora, pero es una computadora que tiene que estar en la mitad de la casa. Pero en la noche antes de dormir vienen celulares para acá y todo el mundo entrega los celulares a los papás. Se me ocurre que es la única forma, porque tú le puedes decir, apagado los celulares, ajá, la prenden. Yo lo que creo es que sí hay que confiar en que va a haber quien sí lo va a respetar y si vemos que no está respetando la regla, se le retira el celular. Y no nada más de noche se le dice, se te castiga por unos días. Vicenta, gracias porque nos ayudas mucho.